Vámonos a la pista porque decías que no Y hasta la trompita me alzabas Y vamos bailando Hay palos de la barrera Sáquense la primera Pero vamos a bailar Con los del chincabello Los del chincabello Los del chincabello ¡Viva! ¡Vámonos a la pista! ¡Porque llegó legendarios de Barata, mija! ¡Tus legendarios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y esto es 7.4! ¡Alerte Mendoza! ¡I waren los del ritmo Isagüé! ¡Porque llegaron los del ritmo Isagüé! ¡Y esto es 7.4! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues atro Andamos tirando compadre Porque no nos hemos echado chela compadre Desde hace como 3 meses que no nos vamos compadre Ya somos hermanos Vamos a hablar de lo que queda compadre Vamos a darle compadre Ahí para la raza que anda echando chela Salucidora buena y fácil de la primera vértiga compadre